Lo curioso es que, sí, esto da un poco de risa, bueno, el chiste, pero es magnífico, ¿eh? Es decir, que en el cielo estaremos todos recién llegados. Y cuando llevemos en el cielo cuatro billones de años, que no se dará nunca porque no hay tiempo en el cielo, pero hay que hablar de alguna forma. Cuando lleguemos, cuando estemos en el cielo y llevemos allí cuatro billones de años, seguiremos con la ilusión del primer día, recién llegados, como un niño. Y no llegarás a un día y decir, oye, yo, a mí tanta miel y tanta leche me está cansando. Este ya no entra, eso no sucede en el cielo, porque este ya no entra. Los cansados, los renqueantes, los esclerotizados, esto no entra en el cielo. Los niños, bueno, pues tenemos el niño en Belén. Pero resulta que San Lucas, ahora vamos a poner San Lucas, pongo aquí Belén, y si quieren además otra relación que ustedes ya conocen, es la siguiente. Es lo mismo que he dicho que tengan como motivo director, como leitmotiv de lo que decimos hoy. El hombre viene por toda la historia buscándose a sí mismo, lo que estamos diciendo, siempre haciéndose su ser. Y decíamos que cuando el hombre busca Dios, lo ponemos en vertical, se le aparece, este es Dios. Dios le sale al encuentro, y el lugar donde Dios y el hombre se encuentran se llama Belén. Hasta aquí estaba explicado todo esto. Ahora vamos a hacerlo con San Lucas. Pero no pierdan esto de vista. El hombre viejo, el que ya está hecho y terminado, no busca y no encuentra. Por eso hay que ser niño. El niño que tiende la mano y dice, mamá, ¿me das un pastelito? Este, este busca. Y al que busca, Dios le sale al encuentro. Y Dios, que sale al encuentro al hombre, se dice de una forma plástica y súper real, en Belén, en Belén, hay un hombre, un niño que acaba de nacer, que es a la vez Dios. O si se quiere, Dios, que para estar con nosotros y responder a nuestra búsqueda, se hace hombre. Es lo mismo. Es Dios y hombre a la vez. Dios y hombre a la vez, no como dos cosas juntadas, esto ya lo sabemos y lo volveremos a decir algunas veces, no como dos justaposiciones o como dos números sumados, sino como una realidad que es condición de la otra. Ahora, este niño de Belén es un hombre verdadero, horizontal, porque es Dios verdadero. No se puede ser hombre de verdad sin ser Dios a la vez. Y a la vez es Dios verdadero porque es hombre verdadero. Esto dije una vez que suena mal, suena mal porque, no saben por qué, porque ustedes saben demasiado, como yo. Te acabas de decir que este niño es Dios verdadero porque es hombre verdadero. ¿O es que a Dios le hace falta ser hombre para ser Dios? Es Dios verdadero porque es hombre verdadero. El oti de Calcedonia. Pues sí. Y si no, fíjense, los sabios, usted y yo, que sabemos tanto, los de siempre, los que vamos a ir al cielo, los que sabemos, estos, cuando te dicen, Dios es Dios de verdad porque es hombre de verdad, esto no funciona, no funciona. No funciona en nombre de quien lo sabes que no funciona. Hombre, porque yo tengo un concepto de Dios que... ¿Ah? ¿Y de dónde has heredado ese concepto de Dios? Porque es que resulta que San Juan, si eres cristiano, dice, a Dios nadie le ha visto nunca. O sea que de Dios no tenemos conceptos. Los que tienen conceptos, tienen conceptos de algo, de lo cual se puede tener concepto, y esto no es Dios, porque de Dios no se puede tener concepto. Es decir, que los que saben quién es Dios, son los que no saben quién es, porque los que saben quién es, no saben quién es. Ah, entonces, esta frase, Dios, para ser Dios, ha de hacerse hombre, te suena mal, porque tú sabes que Dios es Dios, y no necesita hacerse hombre ni nada, porque Dios es Dios desde la eternidad. ¿Quién te lo ha contado? Y de golpe dice, ¿y ese concepto de Dios por dónde funciona? Porque San Juan dice, a Dios nadie le ha visto nunca. Deum nemo vidit unquam. Filius, ahora viene, el nene, lo ve aquí. Filius, el nene que estaba en el seno del padre, ipse en arrabit. Lo que sabemos de Dios, sólo lo sabemos por un punto, este. Pues ahora veremos, fíjense. Dios, ¿verdad que es eterno? Hombre, por lo menos los que sabemos religiones, o historias de religiones, Dios, sí, hombre, por lo menos es eterno, y además es infinito. ¿Verdad que sí? Estos son conceptos de Dios. Y ya uno ve que no le van al hombre, el hombre no es eterno, claro. Dios es infinito, Dios es todopoderoso. Y además, por si alguien tiene problemas, pues que recuerde el credo, ¿eh? Creo en Dios Padre, todopoderoso, es todopoderoso Dios. Bueno, vayan poniendo palabras, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso, Dios es autosuficiente, se llama autarquía de Dios, autárquico, etcétera. Muy bien, este es Dios. Y este niño, que nace en Belén, ¿qué es? Pues fíjate, un cagoncito, es, pues nace mortal, por tanto, es mortal. Es un niño limitado, lo acabo de decir, es decir, que es finito. Le atacas y no puede defenderse, es débil. Y además necesita de todos, es indigente. Si ustedes miran, verán como hemos puesto todo lo contrario. Dios es eterno, y el nene es mortal. Dios es infinito, y este es finito. Dios es todopoderoso, este el pobre no puede nada. Y Dios es autosuficiente, y este es indigente. ¿Verdad que sí? Pues ahora traducamos a San Juan. Este niño es Dios. ¿Verdad que sí? ¿No es Dios el niño de Belén? Y este niño es esto. Luego, Dios no es nada de esto, y es esto. Uy, 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 cómo es ponerlo. Esto está en el Evangelio. Esto no es interpretación de nada, esto es una lectura vulgar, más bien inicial del Evangelio. ¿Es o no es Dios este niño? Sí. Pues empieza a describirlo, y San Juan dice, este niño que está en el seno del Padre, este es el único que nos ha enarrado, en Arrabid, nos ha contado quién es Dios. O sea, que puedes desprenderte de todas estas cosas inventadas por los filósofos, que funcionan en filosofía, dejémoslo. Pero que en cristianismo de verdad funcionan, se puede traducir muy bien. El Dios, pongan este, eterno e infinito, del que nosotros hablamos, es hecho hombre. Y el hombre es esto. Bueno, pero Dios es eterno, sí, según tu religión, sí, según el cristianismo, no. No sabemos de Dios nada. Evidentemente que yo puedo decir, Dios es eterno, pero hay un problema muy gordo. Cuando tú dices que Dios es eterno, sabes lo que dices. Tú tienes experiencia de la eternidad, déjalo. Y cuando tú dices que Dios es infinito, sabes lo que dices. Tú tienes experiencia de un infinito. Tú puedes tener experiencia de seis billones, si es que alcanzas. Si es que alcanzas. Ustedes saben que los griegos, Tucídides, cuando cuentan las historias de los persas y los griegos, por ejemplo, se pierde siempre en los números. Los griegos cuando pasaban de diez mil, ya no pasaban más. Como los niños de hoy, más o menos. Sí, lo que son ciento, el Hecatón, pues el Gilio y todo eso lo saben bien. Pero el diez mil ya es Mirioi. Mirioi. Y en griego significa misterio. Mirioi, diez mil para arriba, es un misterio. Por ahí ya nos perdemos. Y se traba una batalla que eran siete mil personas, tres mil por una parte, cuatro mil por otra, y en el campo caen muertos veinticuatro mil personas. Esto es Tucídides. O sea que mientras guerreaban, los griegos parían, lo cual es muy bueno. Eso es bueno. Los números no funcionan. Tú tienes idea de eterno, de infinito, sí, multiplicar. No, 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 infinito no es, no es un número infinito, es un sinnúmero, eh. Cuidado. Es como hablar de eternidad y de tiempo. La eternidad no es un tiempo que no termina nunca, es un no tiempo. Y tú sabes lo que es no tiempo. No lo sabes. Porque Kant decía que uno de los principios a priori de pensamiento humano son justamente el espacio y el tiempo. Es decir, el hombre no puede pensar nada sino temporalmente. Pero no puede pensar la eternidad. Y entonces, ¿para qué decimos que Dios es eterno si no sabemos qué decimos? Entonces, ¿qué sabemos de Dios? Lo que sabemos de Dios es lo que Dios ha vertido sobre el vaso de este niño. Pues este niño es Dios. Y este niño es mortal, finito, débil, indigente, y póngale todo lo que diga, ignorante, etcétera, eso, y pasible, y un día lo pillarán en buen momento y lo van a crucificar, eh, al niño. Y es Dios. Y es Dios. Bueno, fíjense, esto es Navidad. Bueno, pues, San Lucas nos dice que sí, que el hombre es algo muy serio en donde él y toda la creación están gimiendo para pasar de esto a esto que no sabemos lo que es, ¿ves? De lo que conocemos a lo que no conocemos. Pero de Dios conocemos solamente lo que a través del hombre Dios nos manifiesta. No lo pierdan de vista. Esto es típico cristianismo. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios manifiesta a través del hombre. Dios solo se nos puede mostrar a través del hombre. El hombre es imagen de Dios. Y por eso, cualquier que abofetea esta cara, abofetea esta. Lo que haces con los pequeños, a mí me lo haces. Y este hombre es un misterio. Vamos a empezar por aquí.